El mundo de One Piece volverá a inundarse Esta es la predicción de Vegapunk sobre el futuro de la obra y lo que Oda tiene planeado desde hace más de 800 capítulos, dejándonos pistas de este evento en el mismísimo arco de Long Ring Long Land y presentándonos a un personaje que podría haber pertenecido al siglo vacío y podría incluso darnos pistas sobre algunos eventos de estos 100 años perdidos en la historia. Así que, el día de hoy, después de más de un año sin haber subido videos, he vuelto. Esta vez con una nueva teoría sobre el Davy Bagfight y su relevancia para el futuro de la obra. Pero antes... Pero antes... Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. Ah, extrañaba decir esto. Oda ha revelado una gran inundación en el mensaje dado por Vegapunk durante el arco de Egghead. Sin embargo, la primera mención a un evento similar es dada durante el arco de Long Ring Long Land. En el capítulo 306, cuando Foxy desafía a Luffy al Davy Bagfight, nos explican el origen del mismo. Oda nos explica mediante Robin que el origen de estos juegos es desde hace mucho tiempo y que datan desde una leyenda. El hecho de que sea Robin quien Oda utiliza para darnos esta explicación podría implicar que estos juegos están relacionados al siglo vacío. Nos cuenta que muchas tripulaciones piratas han estado utilizando el Davy Bagfight para reclutar tripulaciones más fuertes y que hay varios formatos de juego. Eventualmente, el que terminan eligiendo los piratas de Foxy para jugar en contra de los Mugiwaras es el formato de las tres monedas. Sin embargo, esto indica que hay otros formatos de Davy Bagfight que aún desconocemos. Una vez aceptado el reto, Porsche de los piratas Foxy comienza a dar una explicación de las reglas. Y al terminar de explicarlas, dice que cualquiera que no respete estas reglas se convertirá en un sacrificio para Davy Jones. Y tras esto, Foxy lanza tres monedas al fondo del océano para reportarle a Davy Jones que los juegos han comenzado bajo el formato de las tres monedas mencionado anteriormente. Y aquí es donde comienza la parte interesante de esta teoría. Chopper pregunta a Robin quién es Davy Jones y ella le responde que es un pirata maldito de tiempos ancestrales que vive en el fondo del mar y que toma todos los barcos y los tesoros que se hunden y llegan a las profundidades del océano. Sanji dice que al igual que Davy Jones, los piratas que participan y ganan el Davy Bagfight pueden tomar lo que quieran de sus rivales. Por otro lado, Oda recibió una pregunta respecto a Davy Jones en el SBS del volumen 38. Un lector le pregunta. Saludos Oda Sensei, he estado viendo una película de piratas en DVD con subtítulos y un actor mencionaba algo sobre el cofre de Davy Jones. Pero los subtítulos decían algo de convertirse en comida para peces. ¿Puede ser este Davy el mismo Davy del Davy Bagfight? ¿Fue Davy Jones un pirata real? Por favor, sácanos de las dudas. A lo que Oda responde. Eh, para ser sincero, el Davy Bagfight no existe. El Davy Bagfight es un juego que solo existe en el mundo de One Piece. Pero el cofre de Davy Jones que Robin mencionó en el tomo 33 es una conocida leyenda que se cuenta entre los marineros de la vida real. Existen algunas coincidencias. Habla sobre un pirata llamado Davy Jones. Un malvado pirata que fue famoso por guardar todos los tesoros de su tripulación en un cofre. Él era muy rastrero, incluso para ser un pirata. Un día, el diablo en persona maldijo a Davy a vivir en el fondo del mar, limpiando la cubierta de un barco hundido y guardando todos los tesoros hundidos en el cofre, los cuales nunca más serían recuperados. Entonces, cuando un pirata dice, mételo en el cofre de Davy Jones, significa, entiérralo en el fondo del mar. Bien, habiendo explicado las bases y fundamentos de esta teoría, comencemos a desarrollar las conclusiones y las implicaciones que esto podría tener en el manga actualmente, ya que creo que Davy Jones es en efecto un pirata del siglo vacío. Tal y como Vegapunk lo mencionó en el capítulo 1114, Joy Boy fue el primer pirata de la historia en el mundo de One Piece, pero eso no quiere decir que haya sido el único pirata del siglo vacío. Tal vez, el mismo Davy Jones era un nakama de Joy Boy y al igual que el gobierno mundial buscó y condenó a todos los nakamas o personas que ayudaron a Roger en su época, después de que este fue ejecutado, es probable que todos los nakamas de Joy Boy hayan recibido una maldición tras su derrota en el siglo vacío. Por un lado, como menciona Robin, Davy Jones pudo haber sido condenado a vivir en el fondo del océano, y por otro, otro ejemplo que conocemos de un nakama de Joy Boy que recibió una maldición, es Tsunesha, quien fue condenado a caminar por la tierra sin parar desde el siglo vacío. Pero, si Tsunesha sigue vivo incluso hasta el día de hoy, cumpliendo con su condena, ¿será posible entonces que Davy Jones siga también con vida? Es posible, pero lo más probable es que no, y que la respuesta a esta pregunta ya haya sido dada frente a nuestras narices y que nadie lo haya notado hasta ahora. Sabemos que los Gyojin tienen el deseo de vivir en la superficie y que Joy Boy falló en cumplirles una promesa. Es posible que Davy Jones haya sido condenado a vivir en el fondo del océano junto al resto de los Gyojins, y que uno de sus descendientes sea el mismísimo Hody Jones. Quien está viviendo en el fondo del océano tal como fue condenado Davy Jones, y que la promesa que Joy Boy hizo a los Gyojin estuviese fuertemente relacionada al mismísimo Davy Jones. Durante mucho tiempo nos preguntamos qué relevancia podría haber tenido la Davy Bag Fight más allá del arco de Long Ring Long Land, y ahora comienzo a creer que es posible que la primera Davy Bag Fight haya ocurrido durante el siglo vacío, tal vez en un formato diferente al de las tres monedas, un formato más sanguinario o más cruel, y haya sido este el método que hayan usado para condenar a Joy Boy y sus nakamas. Así, el Davy Bag Fight no solo sería un simple juego pirata que Oda presentó en el arco de Long Ring Long Land, sino que sería en realidad un ritual con profundas raíces históricas y consecuencias que aún afectan al mundo actual de One Piece. Un ritual que pudo haber condenado a Joy Boy y a Nika a vivir encerrados en la fruta del diablo consumida por Luffy, a Davy Jones a vivir en el fondo del océano, a Zunesha a vivir caminando por el resto del mundo durante siglos y siglos, y al gigante de hierro a dormir hasta la reaparición de Joy Boy. ¿Qué pasaría si en vez de lanzar tres monedas al mar como sacrificio tal y como lo hizo Foxy, fuese otra cosa lo que se lanzase, algo con mucha más importancia? Tal vez la maldición sería mucho más fuerte, y esto haya sido lo que provocó dichas condenas. Sin embargo, estas maldiciones podrían estar por levantarse, ya que con la reaparición de Joy Boy en el cuerpo de Luffy, tanto Zunesha como el gigante de hierro han despertado una vez más, y gracias a la profecía de Madame Shirley que dice que Luffy destruiría la isla Gyojin, sabemos que los Mugiwaras van a volver a esta isla eventualmente, por lo que, de ser cierta esta conexión que acabo de hacer, cuando Luffy regrese a esta isla y active el Gear Fifth, entonces, finalmente veremos a Davy Jones o uno de sus descendientes tener un rol que jugar en ese momento. Vegapunk mencionó que la guerra del siglo vacío aún no ha terminado, y podría ser que actualmente el despertar de Joy Boy esté reactivando a su antigua tripulación, por lo que, la guerra final podría darse cuando tanto la tripulación de los Mugiwaras como la antigua tripulación de Joy Boy se encuentren en un solo lugar, y den inicio al final de la guerra contra In-sama y el gobierno mundial. Gracias. 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 Gracias.